¡Avello! El enganche de Abello, deja atrás a Catalán y viene Guillermo Abello, le va a pegar ¡Avello! Al centro, en el segundo pan, a ver si aparece Abello Y está Abello, y aparece Abello, acá viene ahora sí, balón al área, ¡cabezazo! Al lado Alberto Hernández, usaba la mitad de la cancha, ya tiene espacio Nahuel La tiene Donabel, cabeza levantada, el chiquitito, el peligroso que tiene San Marcos Darica Línea de fondo, ¡centro de Abello! ¡Y cae! Viveros Vicencio, lateraliza con Abello Donadel, el control de Donadel, buena pelota en proyección para Guillermo Abello Levanta la cabeza, el centro de Abello, al área, ¡atención! Vendrá a atacar Poder orequeño, caja de Guillermo Abello Pelota a él, ¡cuidado! Ningún problema el portero para controlar ese balón con sus manos Conabee, el toque es Conabeello Sigue Abello, gana con velocidad y con la tensión, ¡mire Guillermo Abello y el fondo arriba! Aquí está precisamente Finch Arquinarina, Abello Va saliendo ahora Marín, balonazo largo de Marín a buscar a Herrera, atención con Abello que está despejando a Tinto Desde el fondo ariqueño, lo va a apretar, lo va a buscar Finch Hacia el centro con Alucima Ojo con esta apertura, esperando a Finch El anticipo ariqueño desde el fondo que surge a través de Guillermo Abello Que está en la tuta velocidad, ¡corre Abello! ¡Corre Abello! ¡Corre Guillermo! Levanta la cabeza, el centro de Abello ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Abello ganando Se va a acabar el partido Sexto y se acaba San Marcos Con la ilusión de meterse en la liguilla Antofagasta despidiéndose de manera Buena Adel Se equivoca en la salida Ahí está Guarocito para comandar el ataque Con Barrientos Barrientos en la cámara de los secretos No lo deja avanzar Abello En el centro Alonso Rodríguez Rodríguez y la pelota profunda Abello en el rechazo 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 La hora de votar Es un momento complicado para nosotros Se eligieron destacados en este 1 a 1 A Bello, Donadel Pone la pausa, avanza Bello Saca el centro rasante Daba todas las aspiraciones a esa jugada A Bello Por la banda acompaña a Monroy La pelota es para él Monroy, minutos finales Nos acercamos ya A lo que va a ser el pitazo final Miquel Arguinarina La metía en al área Le quiere pegar a Bello A Bello ahora abriendo para abajo Llega de Concerse Y Depepec Depec 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!